Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Ambar Zapata para hacerles una cordial invitación este próximo 29 de noviembre en La Palo Dulce. Ahí estaremos con nuestros respectivos retos. Claro amigos, ayer los esperamos este 29 y ahí estaremos oriando uno contra uno. Allá nos vemos. Estará la 466 y la Guadalupana. No falten.